Muy buenas tardes, amigas y amigos de Guanajuato. Soy Diego Sinue, gobernador del Estado. Me encuentro en el municipio de Doctor Mora, aquí acompañado del alcalde, del secretario Zaviaga, con una gran noticia. En esta nave impulsora del gobierno del Estado se está haciendo la apertura oficial de una empresa que ustedes pueden ver de primer mundo, Traufix. Traufix se dedica a hacer prótesis para todo el tema ortopédico. Los que hayamos tenido accidentes sabemos lo que significa la importancia de tener una prótesis de primer nivel. Aquí tiene un área de diseño y desarrollo donde jóvenes guanajuatenses modelan los nuevos productos, hacen las pruebas para poder implementar los nuevos instrumentales quirúrgicos para el tema ortopédico. Yo quiero felicitar a todos los que están involucrados en esta gran labor, al doctor Jorge Negrete, a todos los que tienen algo que ver, a los trabajadores como Blanca, Mauro, que están trabajando fuertemente para hacer de Guanajuato un Estado que pasa de la manufactura a la mentefactura. Y esta es una empresa que le apuesta el conocimiento al desarrollo tecnológico y que está orgullosamente instalada aquí en nuestra nave impulsora del gobierno del Estado en el bello municipio de Doctor Mora. Enhorabuena, felicidades, y esto, señores, es Grandeza de México. Gracias. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!